Perdón, 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 perdón. Sin embargo, la parte buena, chicos, y por la que estoy seguro que Sabri también está feliz, es porque dentro de muy poquito ustedes pueden volver a ser los protagonistas aquí en Atómico, como siempre, y llevarse todas las medallas virtuales, así que empiecen a llamar desde ahorita para que puedan ser nuestros queridos protagonistas ganados. Claro que sí, y por supuesto, mañana vamos a continuar con un capítulo más de los talentosísimos Boys en los Boys en Reality Day One. Así que ya saben que esto y mucho más en el único programa que se mueve por ti. Dime ya, dime ya, mami yo no fumo pero por ti vuelo, nos vamos al cuarto y lo prendemos en fuego, me importa un cartón, así ya tienes ego, siendo tuyo hace tiempo que lo veo. Y evitarlo claro, tú te ves muy bien, un castillo si no hay ni en USA, aprovechamos el tiempo el sol sale a la sed. A continuación, programa recreativo, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Estamos viendo El Chavo. Una revelación rompe con todas las ilusiones. Hola, necesito hablar contigo, quiero que hablemos de Eduardo. Pasa. Rebeca, yo vine a aconsejarte que abras los ojos. Mira, Eduardo, Eduardo solamente se está burlando de ti. Eduardo y yo apostamos a quien la conquistaría primero y... Apostamos su carro, Eduardo. ¿Qué? Si ustedes me apostaron y por un carro... ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad, Eduardo, y delante de todos le pides matrimonio a princesa? ¿Matrimonio? Claro. Es el momento apropiado para que le pidas quizá a tu esposa. Y de una vez... Escojan la fecha de la boda. Rebeca, esta noche a las 8, Benevisión, tu emoción.